Con los gobernadores y alcaldes del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras realizó la quinta reunión para socializar el programa de vivienda de interés prioritario. Allí prendió las alarmas sobre estafadores que están sacando provecho del proyecto, vendiendo falsos formularios con los que engañan a la población que quiere acceder a una vivienda. Sabemos ya que personas inescrupulosas están convocando y suministrando formularios, engañando a la gente, señalando que ese es el procedimiento para acceder a la vivienda gratis. Señaló que cualquier formulario que se comercialice o se entregue gratuitamente sin autorización del Gobierno Nacional carece por completo de validez y su diligenciamiento no tiene ningún efecto para el ingreso al programa. Hoy no hay ninguna convocatoria, no se están entregando formularios, no se están vendiendo, ese no va a ser el procedimiento y le pido a los colombianos que no se dejen engañar. El ministro también manifestó que no existen intermediarios autorizados para realizar el proceso de postulación y advirtió que quien pretenda falsificar documentación para lograr una vivienda incurrirá en fraude a subvenciones, conducta que, de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal, da cárcel entre cinco y nueve años. El ministro Germán Vargas Gérald le recordó a los gobernadores y alcaldes del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo que el programa de vivienda de interés prioritario es dirigido para la población colombiana que vive en condiciones de extrema pobreza.